Distinguidos amigos, bienvenidos al evento auspiciado por el Interamerican Institute for Democracy para presentar el libro El indebido proceso, análisis jurídico y político de la investigación del caso terrorismo del abogado y autor boliviano Gary Prado Araúz. Es para mí un honor darles la bienvenida a nombre del Interamerican Institute for Democracy a este evento tan importante que tiene por objetivo destacar que nuestro instituto está empeñado además de defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y señalar las dictaduras a mostrar que las dictaduras de crimen organizado en las Américas son cuatro. Cuba la más antigua, Venezuela la más importante en cuanto al conflicto actual y a la crisis humanitaria que el castrismo ha producido allá Nicaragua la ha indicado por el alto número de víctimas de violencia y de hechos que se han producido en el último año pero también Bolivia, que es una dictadura que forma parte de este grupo de delincuencia organizada transnacional que bajo la jefatura del dirigente cocalero Evo Morales oprime a los bolivianos desde hace 13 años y que pretende en este tiempo llevar adelante una repetición de los mecanismos ya ejecutados en Venezuela y Nicaragua bajo el sistema de dictadura electoralista para prorrogar por cinco años más e indefinidamente la dictadura de crimen organizado que allá se ha instalado. En este marco, a tiempo de hacer la introducción de este evento quiero destacar que nosotros vemos a la Bolivia actual bajo dos grandes características Primero, es una dictadura y segundo, es un narcoestado Es una dictadura porque en Bolivia no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia que quiero recordarles son cinco El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales La vigencia del Estado de Derecho El acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho La división e independencia de poderes La celebración de elecciones justas, libres y basadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular y la libre asociación política Decíamos que no existen ninguno de los elementos esenciales de la democracia y por eso Bolivia es una dictadura Pero además es una dictadura porque como lo conoce la comunidad internacional Bolivia es un país donde hay presos políticos porque se utiliza el sistema de justicia para perseguir y para judicializar y criminalizar la actividad política a través de un grupo de jueces que no son jueces sino aplicadores infames de la voluntad arbitraria del dictador como sucede en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y como sucedía en el Ecuador de Rafael Correa porque Bolivia además de tener presos políticos tan notables como el gobernador de Pando Leopoldo Fernández o como dirigentes campesinos y cocaleros de la zona de los Yungas donde está el cultivo de coca legal o tan notables como el general Gary Prado Salmón a quien nos vamos a referir en este evento porque es precisamente su hijo quien trae el libro que hoy día presentamos además de presos políticos Bolivia tiene exiliados políticos hay más de 1200 exiliados políticos en la Argentina, en el Brasil, en el Perú en Paraguay, en los Estados Unidos y en España y un país que tiene presos y exiliados políticos no puede ser llamado democracia y forma parte rápida de lo que es este proyecto transnacional que lamentablemente hoy día ocupa Bolivia y el otro elemento es el narcoestado y el narcoestado en Bolivia está aprobado por la propia confesión reiterada, repetida y reincidente de Evo Morales que además de ser el dirigente cocalero de los sindicatos cultivadores de la coca ilegal en la zona del trópico de Cochabamba o Chapare que ahora son la base política del gobierno del régimen que maneja Bolivia son la estructura política los cocaleros son parte del poder político son los dueños del poder político y tienen su instrumento político denominado el MAS además de eso Evo Morales ha hecho de la propaganda a favor del cultivo de coca y de la producción de cocaína la política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia así lo ha planteado en repetidas reuniones de las Naciones Unidas en las cuales ha expresado que la lucha contra el narcotráfico comillas es el instrumento que el imperialismo norteamericano ha inventado para oprimir a los pueblos y con ese concepto resulta absolutamente imposible negar la condición de narcoestado la comunidad internacional toma nota de eso pero toma nota además la gente que investiga y entre los investigadores notables encontramos al escritor brasilero Leonardo Coutinho que en su libro O Espectro el fantasma en español que es una biografía del dictador Hugo Chávez en todo un capítulo refleja lo que él llama el puente de la cocaína que no es otra cosa que el transporte ilegal de cocaína de la zona tropical del Chapare de la zona de los cultivadores de coca de Evo Morales donde además el régimen boliviano ha instalado una gran pista y ha declarado aeropuerto internacional el transporte de cocaína en aviones militares a los hangares y terminal presidencial de la dictadura de Venezuela con testigos con investigaciones con escritos pero además de eso como si fuera poco está la constatación internacional llevada adelante por otros investigadores en documentos de pública consideración que han merecido por ejemplo que Univisión hace ya casi 10 años señale a Bolivia como un narcoestado del eje de tráfico de drogas con la cocaína de las FARC de Colombia y con la cocaína de Evo Morales y sus sindicatos cocaleros que tienen como punto de encuentro como hub Venezuela de el narcodictador Nicolás Maduro lo que configura que además del narcoestado de Bolivia tiene este sistema el narcoestado comercializador de Venezuela dos cuestiones que hemos demostrado Bolivia es una dictadura es un narcoestado no se trata de un proyecto nacional este es un proyecto transnacional donde Bolivia es uno más de los países ocupados por el sistema castrochavista que nace la alianza de Hugo Chávez con Fidel Castro y que se expande que ahora está acotándose reduciéndose pero que mantiene el control sobre estos países a eso se llama castrochavismo en este contexto en este marco de referencia ahora entramos al tema que nos ocupa patriotas bolivianos viendo crecer esta amenaza se ponen a defender la república de Bolivia muy temprano Evo Morales toma el poder del 2006 y ya empieza la defensa y se conforma un grupo denominado la media luna que estaba integrado por seis de los nueve departamentos que tiene Bolivia liderados por sus principales autoridades ahí estaba Santa Cruz ahí estaba Tarija Beni Pando Chuquisaca y Cochabamba y empieza una lucha desigual contra un aparato de amenaza política y material y física que no era boliviano recuerden ustedes que cuando se plantea esa crisis el propio Hugo Chávez hace una reunión internacional y amenaza con invadir Bolivia y estaba hablando en serio entonces se pone en proceso una estrategia para destruir la resistencia a los defensores de la república de Bolivia y esa confrontación tiene lugar entre el 2008 y 2009 cuando precisamente Evo Morales llevaba adelante el más grande fraude simulación falsificación y crimen que ha cometido contra los bolivianos y contra Bolivia la aprobación de lo que él llama su constitución su estado plurinacional que es una suma de falsificaciones y hechos de sangre con los cuales llega a aprobar la constitución que promulga el año 2009 destrozando y eliminando la república de Bolivia y tomando formalmente el control total del poder a través del estado plurinacional hoy el narcoestado de Bolivia en ese proceso para dominar la resistencia de los defensores de la unidad nacional y de la república en esos seis departamentos se producen una serie de masacres hechos de sangre intimidaciones persecuciones enjuiciamientos el más notable de eso seguramente por el número de muertos y la cantidad de exilio que produce es el de la masacre del Pormerida en Pando que termina con el apresamiento del gobernador que sigue siendo preso político hoy día del dictador Morales se producen masacres en Cochabamba masacre en La Calancha en Sucre en Chuquisaca pero hay otro hecho de sangre muy importante que se conoce como la masacre del Hotel Las Américas la masacre del Hotel Las Américas es el tema de este libro y es el tema de este libro que se empieza a destapar después de más de 10 años en que Evo Morales ha utilizado esa masacre perpetrada con su autoría intelectual material y con su consentimiento para liquidar la República de Bolivia acusando falsamente de separatismo a los patriotas bolivianos del Oriente y de Santa Cruz para desarmar un proceso que ha llevado a la cárcel a decenas de bolivianos y los mantiene todavía ha llevado al exilio a centenas de bolivianos y sigue siendo un instrumento de persecución que ha forzado a otros bolivianos a confesar delitos que no han cometido por el simple hecho de poder continuar viviendo en su país y cerca de su familia la importancia del libro que hoy día nos trae Gary Prado es que es una de las denuncias más fuertes más valientes y más sólidas desde el aspecto jurídico de la doctrina y de los estudios sociales he leído el libro y es un libro que como él lo dirá más adelante forma parte de uno de cuatro que él va a presentar y que muestra la historia como es el título el indebido proceso lo dice todo porque una de las cosas que caracteriza la dictadura reitero es la ausencia de Estado de Derecho y el Estado de Derecho no es otra cosa que la vigencia de la ley que nadie esté por encima de la ley eso es Estado de Derecho cuando un individuo se pone por encima de la ley que es el caso de Evo Morales eso ya no es democracia pero peor que eso cuando ese individuo manipula los poderes del Estado y manipula los procesos jurídicos para hacer culpables a los inocentes para condenar a la gente que simplemente estaba defendiendo sus derechos humanos eso es un crimen de lesa humanidad ese es el valor del libro que nos traen hoy yo quiero terminar esta presentación destacando un hecho histórico más Bolivia hoy día es un satélite pero al propio tiempo es un territorio ocupado es una víctima la patria está cautiva como dice mi más reciente libro pero está cautiva de un proceso transnacional que se llama castrochavismo que es una expansión del castrismo y el castrismo asola por 60 años a las Américas y al mundo y es un régimen criminal altamente peligroso que también ha cobrado entre otras una víctima notable en Bolivia que es el general Gary Prado Salmón padre del autor que hoy día nos trae el libro y víctima de ese proceso que truculentamente inventa y maniobra la dictadura de Evo Morales en Bolivia sobre el tema del Hotel Las Américas pero eso no es un hecho aislado eso es un acta de un hecho de venganza porque hay que recordar que fue el capitán Gary Prado Salmón quien en las operaciones de defensa de la patria en la guerrilla de la década de los 60 apresó vivo a Ernesto Che Guevara y desde entonces el castrismo no ha perdonado a los soldados bolivianos a los patriotas bolivianos que defendieron a Bolivia de la inversión de la guerrilla castrista han asesinado al general JJ Torres que era un militar de izquierda han atentado contra la vida y han matado al general Joaquín Centeno Anaya otro de los jefes de la operación de la guerrilla operación antiguerrilla del 67 y han intentado matar a Gary Prado Salmón que hoy día es una persona impedida porque con un disparo lo han llevado a postrarlo en una silla de ruedas pero no contentos con eso aprovechando la toma del poder por parte del gobierno castrista castrochavista de Evo Morales que venera hoy día a los agresores de la patria como el caso del Che Guevara que obliga a las fuerzas armadas bolivianas gritar patria o muerte venceremos han llevado a la cárcel y mantienen como preso político al general Gary Prado Salmón sin duda cobrando la factura de la defensa de la lucha antiguerrilla del año 1967 estas son las cosas importantes que los bolivianos tenemos que recordar y que el mundo tiene que saber entre otras este apretado resumen presenta las razones por las que Bolivia es una dictadura un narco estado y por la que nosotros rendimos homenaje y respaldamos plenamente a gente como Gary Prado que tiene la valentía de traer hoy día un libro que va a ser presentado a continuación por nuestro compatriota y también exiliado político asilado en los Estados Unidos don Mario Bruno una de las víctimas de la masacre del Hotel Las Américas muchas gracias